Victorio, ¿se reactivó el turismo hace poco? ¿Cómo eso repercute acá en el negocio? Mira, turismo anda, pero anda muy poco turismo. O sea, mucha gente, pero paran poco. Pero bueno, se está moviendo, ¿viste? Después de tantos meses cerrados, porque yo desde marzo que tenía cerrado, así que abrimos ahora a cosa de 15 días. Y algo se mueve, no es como el año pasado, pero se mueve, por lo menos sirve. ¿Cómo hizo para afrontar este año tan atípico que nos toca vivir? Y como todo el mundo, como todo el mundo, privándose de muchas cosas. Y cómo la podíamos llevar. Así que hasta ahora, y bueno, tuvimos que abrir porque no quedaba otra. ¿Viste? Yo vivo de esto. Así que, así. ¿Cómo hizo con el tema de la mercadería? Vemos que vende escabeches, por ejemplo, todo lo que quedó del año de marzo, todo ese tipo de alimentos. ¿Cómo logró hacer para que no se ponga feo y poder vender también? No, bueno, eso se sacó todo, se perdió todo. Lo que es escabeche, que tenía fecha de vencimiento, se perdió todo. Algo regalé, algo comí, pero no, todo no me lo podía comer. Así que, bueno, eso se perdió. ¿Buscó alguna alternativa de negocio o de mercado como para poderle darle una vuelta al negocio? No, no, no busqué nada porque no se podía salir, viste, no te podías mover, así que no, no, no. Yo lo que hacía, lo que es macetas, no hago más. Así que, no, sigo con el negocio nada más. No busqué otra cosa. ¿Cuáles son las expectativas para el 2021? ¿Hasta ahora? No sé, vamos a ver después en enero. La gente quiere salir, la gente está cansada, está encerrada. Y vamos a ver en enero, a partir del 6, el 7 de enero, que se empieza a ver el movimiento. Hasta ahora, y hay movimiento, pero ya te digo, no es una locura, viste. Sirve, porque todo sirve, viste. No es como el año pasado. Pero bueno, habrá que afrontar lo que venga, viste.